Oh, blanca Navidad Nieva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar al llegar La blanca Navidad Sabes mi amor, pórtate bien Debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need Don't care about the present Underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocking There upon the fireplace Santa Claus will make me happy With the total of Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true Dame ese amor y paz Que canten los niños donde están Y que nunca dejen de soñar Quiero la felicidad Quiero la alegría Ya llegó esta noche buena es Navidad Dame ese amor y paz Que canten los niños donde están Y que nunca dejen de soñar Quiero la felicidad Quiero la alegría La alegría ya llegó esta noche buena es Navidad Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Ding-dong-dang, ding-dong-dang, ding-dong-dang Llegó Navidad Bendita María, bendito José ¿Dónde está mi niño? Venimos por él Está en el pesebre Qué lindo varón Vamos a cantarle Al Hijo de Dios Ding-dong-dang, ding-dong-dang, ding-dong-dang Llegó Navidad Ding-dong-dang, ding-dong-dang, ding-dong-dang Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Nochebuena Llegó Navidad Llegó Nochebuena Llegó Navidad Llegó Nochebuena Llegó Nochebuena Y con los hermanos de Aipen Cumbia Navideña Y con los hermanos de Aipen Cumbia Navideña ¿Cómo fue? Muy bien. Nos vamos. Realmente enternecedora. Oye, qué lindo esos videitos de Navidad. Me encantaron, chicos. Súper bonitos. Todos los chicos que han venido a cantar. De verdad que sí. De verdad que sí. Ya próximamente se vaya grabando con Diego Divos. También. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ana Karina.